Me gusta Sergio Agüero, la potencia que tiene y lo que le puede aportar a nuestra selección va a ser muy importante. Como queremos todos puede ser el Mundial de Messi, no está en la edad justa. Mis fichas están puestas en Sergio Agüero más que en Messi. Agüero tuvo una buena temporada, Higuaín también, y más viendo la final de la Champions, lo que hizo Di María. Y me gusta mucho Higuaín, que siempre es un jugador que medianamente lo alimentan muy bien dentro del área y que él saca mucho provecho de eso, por eso convierte muchos goles también. Que no esté Carlos Teve una falta de respeto hacia el fútbol argentino, hacia el hincha argentino que tiene la ilusión de ganar un Mundial. Y Teve, yo si hubiera sido técnico uno de afuera, lo lleva, yo lo llevo a Teve, pero vos ves y mucho también tiene que ver el grupo y por ahí escuché entrevistas de técnicos pasados que decían que tenerlo afuera a Teve era un dolor de cabeza. Creo que Teve hizo mucho más mérito que cualquier otro delantero en la actualidad para ganarse un lugar en este Mundial. Y hoy por hoy Higuaín, Agüero y Messi creo que están arriba de Teve, más allá que hizo una excelente temporada también, pero para mí sería el recambio de Higuaín o de Messi. Creo que siendo técnico decidiría lo mismo que Sabela. Para mí primero está el grupo y después, más allá de si es un excelente jugador o no, pero para mí primero está el grupo y después están las demás cosas individuales. Otro delantero que también duele que no esté, para mi gusto, es Mauro Zárate. Zárate que se viene destacando en el campeonato local y sí, marca mucha diferencia. Sería unas buenas cartas de opción que tendría Sabela en el banco, sino de entrada. Estoy muy conforme con el tridente ese de Agüero, Higuaín y Messi. Yo creo que Argentina es un serio candidato. Si no le pasa nada, porque creo que es el Mundial que vamos justo, ¿no? Hay Mundiales que tenemos los 23 que pueden jugar cualquiera, este creo que son 12 o 13, no más. Si no le pasa nada a los titulares, va a ser un muy buen Mundial Argentina. El delantero, el exterior, me gusta Mirola Klose. Me gusta mucho Van Persie, ¿no? El holandés. Por el potencial goleador que él tiene y sobre todo a la hora de definir el etal, ¿no? Y bueno, los alemanes, Müller y Klose, bien ese goleador mundial pasado. Me gustan mucho Ribery, Neymar, Klose. Son jugadores que van a dar que hablar, sin lugar a dudas, que van a dar que hablar en el Mundial, ¿no? Y Alemania siempre es un firme candidato y los goleadores que tiene son muy buenos.